Y el presidente del primer órgano de estado, Mario Ponce, convocó para el próximo sábado la sesión extraordinaria para la interpelación de la ministra de salud, Ana Orellana, y del presidente de la ANDA, Frédéric Benítez, para que expliquen las razones que detonaron una crisis de agua potable a inicio del año en el Gran San Salvador.